El Juki lo está gozando con ustedes también Ay, mamá, qué chulada Padre santo Guau, de verdad que estoy muerto Familia Familia, de verdad que nunca había durado tanto tiempo entrenando continuamente sin parar Me siento muy contento Muy agradecido con mi entrenador De verdad que deberían de seguirlo Literalmente la vida les va a cambiar Si entrenan con ese loco Vamos bien Este es el arroba de mi entrenador, vayan a seguirlo Y voy a estar siguiendo a las personitas que lo siguen Tocan aquí, dan de follow Y me mandan captura 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 Ok, como pudiste ver ahí estuvo Juan de Dios Pantoja Que nos compartió que está entrenando súper fuerte Y que se siente muy bien Pero algo que nos llamó mucho la atención Es ver que estaba vestido de Santa Claus Esto nos pone a pensar si se aproxima una broma de Navidad O quizá él y Kimberly Loaiza van a hacer un video navideño No tenemos muy claro qué está pasando Solo es cuestión de esperar Para ver por qué J.D. Pantoja estaba vestido de Santa Claus Tú coméntame aquí abajo por qué crees que se haya vestido de Santa Claus Juan de Dios Pantoja Coméntame tú por qué crees que sea esto Yo estaré leyendo tus comentarios Y vamos a ver quién adivina por qué J.D. se vistió de Santa Claus Espero que te haya gustado este video Yo te veo en el siguiente Y recuerda que yo soy Dios Hasta los santos gozan Cuando saben que te portas bien Cuando saben que te portas bien